¡Suscríbete al canal! Les cuento que en esta Navidad un grupo de escritores liderado por Gabriel García Márquez le dijo sí a la iniciativa del puñado de artistas colombianos que se lanzó al rescate de los valores. Juntos harán la novena por la vida. Con mi burrito sabanero voy camino pa' Belén. En tan solo dos meses, 24 artistas se atendieron en este estudio para ponerle el toque colombiano a los tradicionales villancicos que alegran las novenas. Los villancicos tradicionales los que siempre han escuchado, pero esta vez tienen arreglos llenos de alegría, de sabor colombiano. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Jesús nació en Navidad, al mundo trajo esperanza. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas me traen. Es Navidad, felicidad y yo quiero cantar y que cada corazón entrelazado te una mi canto y que se escuche la armonía del amor. Aleluya, 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 aleluya. Iba, aleluya, aleluya, aleluya. Ay, yo me fui, porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. 救 e! Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo Al fin viví lo que es tenerte aquí Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo Puedo sentir que no te irás de mí Déjame decirte que Yo te invito a caminar conmigo Ten valor pa' desafiar al destino No me pasa que pensemos diferente Con whisky o con ron se emborralla la gente Yo me invito pa' salir contigo De traje elegante y zapato bonito No me importa que pensemos diferente Con whisky o con ron se emborralla la gente Tengo un cielo lindo y tengo tu alegría Tengo de noche la luna y el sol que alumbra en el día Que tú eres lo más grande que tengo Y que tu amor es puro y verdadero Ay que huella tan linda José era el hijo favorito de su padre Todo el mundo lo sabía José tuvo un sueño Y un día se lo contó a sus hermanos Estábamos en el campo atando el trigo en manojos De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho Mientras los suyos lo rodeaban y se inclinaban ante él Mi papá y los amigos de mi papá Venían y consumían rogadas en la casa de nosotros Yo nunca conocí a mi papá Pero después de los ocho años Llegó un hombre al almacén de mi mamá Y la coquista Pues nosotros íbamos a dormir con mi hermana para el colegio Cuando vimos que le metieron un balazo A un señor por acá en una cabeza ¡Gracias!